Hay una tormenta Que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Que en las fotos no se ve Si hay una manera De apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llena hasta luego Ser como tú Ser como tú Ser como tú Ser como tú Ven, ven que te presto mis alas Esa risa que a ti te da pena Esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llena hasta luego Ser como tú Ser como tú Ser como tú Por ser como tú Por ser como tú Corazón Con ti a mi más que amor Y gracias a Dios Que estamos los dos Amarte en la guerra Con las estrellas de amor Yo quiero ser como tú Quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú